¿Cómo una persona puede estar siete años, primero el no darse cuenta, primero el no saber cuánto tiempo tiene que estar y además la justicia, la policía, esa falta de comunicación? Bueno, yo creo que la persona que está en prisión, realmente por los años que yo estoy trabajando en las penitenciarías me doy cuenta de que hay muchas personas para quien no pasa el tiempo o no tiene idea o está en drogas. Hay un montón de situaciones que envuelve a una persona privada de libertad y yo creo que en ese marco pasan los años porque nosotros hemos tenido en otra época personas que estuvieron más de dos años sin que se den cuenta, otros cinco años porque no se dan cuenta, viven es una vida que para ellos no existe el tiempo y realmente el no mantenerlos informados sobre su situación procesal es una grave falta a su derecho fundamental que es saber cómo sigue su proceso, qué es lo que va a pasar con él. Entonces ahí es donde esta unidad que tiene el Ministerio de Justicia está teniendo hoy un protagonismo importante al que se le da toda la atención y está funcionando todas las penitenciarías. En este momento se está implementando ya en una parte el sistema SIPI, que es un censo general que específicamente revisa carpeta por carpeta, se entrevista a la persona, entonces es un minucioso trabajo y ahí es donde ese programa nos va a ayudar bastante. Nosotros tenemos alianza con universidades que ahora se están movilizando todos esos aliados para que nos enfoquemos en atender las causas judiciales. Hay muchísimas personas privadas de libertad por delitos y la ley permite que el delito, permite la medida alternativa a la prisión, sin embargo hay mucha gente que están por delitos y siguen en prisión uno, dos y tres años esperando el juicio oral y se está buscando que esas personas esperen el juicio oral en libertad. Las personas que están en prisión son seres humanos con los mismos derechos y sin embargo no se les está dando esa pronta respuesta y es la mora judicial por el hecho de que hay mucha más gente en penitenciaría. En el año 2015 habían 11 mil personas, hoy estamos con 16 mil personas, entonces el aumento es también muy importante y los juzgados son los mismos, las personas que atienden las causas son las mismas. Gracias. 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 Gracias.